Muy buenos días, hola Majo, aquí estamos, Autopista Panamericana, mano hacia Capital, kilómetro 15 y medio a la altura de la calle Ugarte, 7 y media a la mañana ocurrió este accidente, tres vehículos involucrados, uno de ellos es esta utilitaria, Pablo de color blanco, donde viajaba una familia, una pareja y su hijo de 12 años, que fueron hospitalizados, los trasladaron hacia el hospital de Vicente López, hace una hora aproximadamente. El otro auto que veíamos hace algunos momentos es un vehículo de color negro, es un Citroën, que al parecer se llevó la peor parte del accidente porque fue impactado por esta camioneta en la parte trasera, viajaba una sola persona que también fue hospitalizada, y hay otro vehículo involucrado que sería quien habría provocado el accidente, que terminó volcando, está unos metros hacia adelante y están por lo menos habilitados hasta el momento dos carriles de la traza principal de la Autopista Panamericana porque se siguen haciendo las pericias en el lugar, acaban de llegar, Pablo, los efectivos de la policía para hacer las pericias, las grúas también para remover los vehículos porque hay una larga fila de automóviles, por lo menos dos kilómetros para poder atravesar este accidente que ocurrió, insistimos, estamos 7 y media de la mañana con al menos 5 personas heridas. Gonzalo, vos sabés si talló la niebla, la misma niebla que estaba desde ayer a la tarde en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se veía nada. Ayer a las 7 de la tarde, 8 de la noche, ya no se veía nada, nada. Una niebla espesa que había caído en toda la Capital Federal. ¿Vos sabés si talló algo de eso? Sí, había niebla, por lo que pudimos averiguar, estuvimos consultando recién a la gente de la autopista, nos decía que había niebla, pero la visibilidad era bastante buena, Pablo. Se veía bien para poder circular a pesar de la niebla, no fue la niebla de ayer, tengamos en cuenta que fue temprano esto, había poca visibilidad con respecto a un día normal, pero no es que no se podía manejar. Con lo cual, bueno, ahora con las pericias y las cámaras que están ubicadas acá en la autopista van a determinar quién o qué provocó el accidente. Por lo pronto, lo que nos dicen es que los 5 involucrados que manejaban estos 3 autos se fueron rápidamente, los trasladaron hacia el hospital, y bueno, habrá que ver si les hacen alcoholemia a los conductores, que hasta el momento no lo tenemos determinado, pero fijate la fila de autos que hay para poder atravesar el accidente, decíamos cerca de 2 kilómetros, y la recomendación es que traten de evitar la traza central de la Panamericana, es decir, lo que es la autopista paga con peajes, allí es donde está el inconveniente y la cantidad de autos que puedan circular por lo que es la colectora para ir hacia la capital federal. Gonzalo, ¿hay alguna hipótesis que se esté manejando con respecto a lo que sucedió? ¿Y hay algún testigo? A ver, lo que se cree es que el vehículo que terminó volcando fue el que provocó el accidente, que fue el que quedó unos metros más hacia adelante, donde están en estos momentos los otros dos autos. Lo que le dijo el conductor es que perdió el control del auto, a la policía, cuando llegó rápidamente, en realidad primero la gente a la autopista y después la policía al lugar, y lo trasladaron rápidamente porque había sufrido politraumatismo varios, teniendo en cuenta el impacto. Así que las causas, en principio te diría, Majo, que están por averiguarse, insistimos, con cámaras de seguridad y también el testimonio de los involucrados. Gracias.